...manicipa libremente, en este caso el primer probador que fue Víctor Manuel Reyes cantó en un 6 con décima el segundo probador que fue Jonathan cantó en un 6 mapellé luego decidió el compañero Marcelino con un 6 mapero y Rosabra acaba de cantar un 6 fardeño que se vaya preparando Humberto Martínez que es el próximo probador y Alberto Antega va a cantar en un 6 con décima esforzado para Alberto Antega lleno de recuerdos gratos lleno de recuerdos gratos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Yo no vengo del progreso Yo no vengo del progreso No tengo ese beneficio Solo tengo como oficio Luchar y ganar el rey preso Siempre he sudado hasta el hueso He pasado muchos ratos Obedezco los mandatos En el mundo entonces abrigo Yo no vengo del progreso Y tengo ya un libro escrito Lleno de recuerdos gratos Y tengo ya un libro escrito Lleno de recuerdos gratos Así se lamentarás que tú recuerdo Chau Chau Neaf Gracias por ver el video. 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 Gracias.